Esta ocasión conformamos una caravana con 7 móviles, la gran mayoría somos de Capital y de Gran Buenos Aires y bueno, les cuento un poco de nuestra institución, fundada en el año 1975, tenemos aproximadamente entre 80 y 90 socios activos y nuestro hobby correcto es salir, hacemos salidas quincenales y dos caravanas al año, una en vacaciones de invierno y otra en vacaciones de verano, así que eso es un poco nuestra actividad, nos une la amistad y salir y conocer lugares Esta caravana son más o menos 12 días, comenzamos, la denominamos turismo termal y relax Comenzamos acá en Villaliza, agradecer, aprovecho a la gente de Villaliza por la generosidad, por lo bien que nos sentimos atendidos a toda la ciudad de Villaliza también, y bueno, de acá seguimos a la Aurora del Palmar después vamos a conocer otros complejos termales, Chajarí, tenemos previsto hacer María Grande y un poco es el recorrido ese, digamos, conocer con los vehículos toda la zona Ah, tener un vehículo, sí Sí, nosotros en realidad, perdón Julio te corrijo, en este último tiempo Hasta carpas Hemos priorizado un poco más integrar a la familia, o sea que hoy en día con una carpa, con un trailer batán con un camper, camper es ese vehículo que se monta arriba de las camionetas una casilla rodante de arrastre o un motorhome básicamente, lo que sí nosotros tenemos un espíritu como institución familiar priorizamos mucho el ambiente familiar ese es el concepto del club, la avistad entonces es la priorización que ponemos, digamos una comisión directiva que se junta cada 15 días en nuestra sede social en Buenos Aires, en la calle Luis Villal y Nazca y ahí se va un poquito analizando anteriores viajes un poco las inquietudes de los socios y en función de esas reuniones se va conformando una idea de caravana que por supuesto luego se va, se va, se designa una comisión especial para el armado de esa caravana que tiene un coordinador, en este caso me ha tocado a mí si la caravana es muy numerosa tiene un tesorero tenemos gente que generalmente el último móvil es un mecánico hemos tenido caravana que también va en médico o sea que vamos con toda una logística armada nos lleva meses de organización el hablar con los predios, con los campings, con las secretarías de turismo porque bueno, en muchos lugares llegar con una cantidad de vehículos requiere una logística, vas a cargar combustible a un pueblo chico tenés una estación de servicio solo y por ahí nos ha pasado ir a la carnicería de un pueblo y el carnicero cerró, cuando nos fuimos cerró el boliche estaba contento el hombre pero bueno, eso requiere una organización y básicamente los viajes son a través de una votación de los socios generalmente en invierno se va a lugares más hacia el norte y en verano se busca ir al sur, a zonas más frescas nosotros en nuestras caravanas proponemos una serie de agendas comunitarias como le decimos nosotros, por ejemplo, hoy al mediodía organizamos un asado comunitario entonces es un espacio en donde nos juntamos todos o por ejemplo el día del amigo, si estamos en caravana que generalmente coincide hacemos una merienda, armamos unas mesas pero después priorizamos mucho que cada familia pueda si quiere compartir en conjunto o irse un día a pasear o estar en las termas, damos cierta libertad pero nos hacemos un lugar, dependiendo de la infraestructura del lugar donde estamos como para hacer a la noche algún baile algún karaoke, tenemos socios del club que son cantantes muy buenos así que bueno, siempre todo lo que sea festejo nos prendemos en eso yo la tengo desde la primera casarrota en el año 73 con dos chicos, uno tenía tres años y el otro era un bebé que no tenía donde, tenía una cucheta hecha como una cuna y gateaba ahí y la experiencia de parar o ir para donde uno quiere no tener algo programado sino ir cambiando de lugar y parar y quedarse al lado de un lago o de una montaña o sea, tener el patio que sea el paisaje o donde uno para y este... Sí, sí, lo mismo, coincido con Julio esto por supuesto te tiene que gustar el contacto con la naturaleza yo digo que es una filosofía de vida la gran mayoría creo que empezamos con la carpa nos gusta esto y después uno va a involucrarnos un poco más aprendiendo un poco más del tema siempre a nosotros también nos ocurre que nos llama gente para aprovechar el medio que pueden comunicarse con nosotros ver nuestras redes sociales para buscar asesoramiento nos pueden llamar porque siempre aconsejamos antes de la compra de un vehículo recreativo tomarse un tiempo, hablar con gente que los tenga porque bueno, hay distintas configuraciones que hacen al momento a que uno disfrute del viaje ¿no es cierto? la cantidad del grupo familiar que son en fin, así que pero básicamente lo que creo que a todos nos gusta de esto es lo que dijo Julio que es el contacto con la naturaleza la libertad de decir bueno, hoy estoy acá mañana está nublado pongo en marcha y me voy a otro lado y esa libertad te la dan este tipo de vehículos digamos